De los temas rancheritos por aquí, con mis compas de los nuevos escoltas, sus compas los farmers, vámonos con esto dice. ¿Por qué te vas de mí, si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di, ¿en dónde lo has dejado? Porque al decir verdad, yo ya no puedo estar ni un día más, ya solo. Siento una tempestad, tu amor me va a matar, pues te llevaste todo. Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. Porque al decir verdad, yo ya no puedo estar ni un día más, ya solo. Siento una tempestad, tu amor me va a matar, pues te llevaste todo. Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. Gracias por ver el video.